¿Puedes disfrutar del fondo? ¿O tienes el fondo? ¿Puedes? ¿Puedo drar? Todos no te hagan nada. No, 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 no. Pero no, 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 no. ¿Electra? Sí, pero la gente. No te hagan nada. Vamos a darme nada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me he conseguido la pelea. Me he conseguido la pelea. ¿Están bien? ¿Esto es lo que yo me he conseguido? Gracias. 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 Gracias.